Música Música ¡Gracias! 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 Si lo que quieres es bailar lo que el Arrancho Viejo lo que el Arrancho Viejo lo que le gusta a ellos lo que le gusta a ellas para poderla disfrutar cuando muevan las caderas cuando muevan las caderas entre los pegaditos se tira más bonito Si ya no quiere bailar te dicen gracias porque estás muy bueno a ti que poseo porque está mucho amado porque Andame peo cantar esta canción te dirán que sí si lo que es si lo que no quiere Si lo que es ¡Suscríbete!